¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a programación de esta tardecita quince de enero soy Oscar Wittron y vamos a estar un ratito escuchando buena música y claro con la buena información que tenemos todos los días este lunes de la tercera semana de enero que por cierto hoy quince de enero ustedes lo sabrán y yo también hoy es el Blue Monday el día más triste de todo el año y apenas va empezando fíjense que esto de Blue Monday es un término dado generalmente al tercer lunes de enero el cual es clasificado el día más triste del año eso por cuestiones de que las fiestas decembrinas ya están terminando y poco a poco la rutina empieza a formar parte de nuestra día cotidiana en la mayoría de los tiempos entonces las personas empiezan a sentirse tristes por estas cuestiones pero también se refleja obviamente los gastos que se realizaron en el mes de diciembre bueno ya en enero empiezan a recaer en nuestros bolsillos y la gente dice no sin embargo hoy siendo quince de enero ya mucha gente ya está cobrando su quincena para recuperarse de todo lo que hicieron en el mes de diciembre y obviamente toda la cuesta de enero es lo que empieza a hacer también sus mañas el júbilo que precisamente inundó el fin de inicio del año pasado bueno ya está se está disipando toda la felicidad todo ese contexto se está yendo por lo menos esa es la premisa o el significado que le podemos dar precisamente al término Blue Monday o el día más triste del año entonces fíjense nada más cómo es esto precisamente de que dices oye no manches ya como que me siento maya inicio del año ya quitamos la decoración los reyes ya todo y precisamente volvemos a la realidad recuerden en mis redes sociales que me pueden encontrar como Twitter Manía Instagram TikTok Spotify y YouTube para que estén informados de todo lo que se esté subiendo vamos con más música regresamos de volada no se vayan estamos de regreso aquí en su programación oiga vamos a hablar precisamente de los ganadores que se dieron precisamente en el Critic Choice Awards 2024 que habíamos platicado anteriormente bueno precisamente la edición número 29 de estos premios a lo mejor a lo mejor del cine y la televisión la noche del domingo pasado 14 de enero allá en California Estados Unidos precisamente esto fue una controversia precisamente que ya estaban arrancando los premios esto de los Choice Awards los Globos de Oro ya vienen ya se acercan precisamente los premios Oscar pues fíjense que con 8 estatuillas obtenidas la máxima ganadora de esa noche fue una película larguísima muy controversial por así llamarla que hay que recordar que en Japón no la querían pasar bueno pero llegó ahora a un acuerdo y dijeron bueno vamos a verla es Oppenheimer que se llevó precisamente 8 estatuillas y se llevó esto en varias categorías a mejor película mejor director efectos visuales edición fotografía actor de reparto banda sonora y claro conjunto actoral por atrás precisamente de esta película está la galardona que fue fanática que todo el mundo fue fanática de esta película todos se vistieron de rosa Barbie precisamente se llevó 6 premios dentro de esta gala de los Critic Choice Awards a mejor comedia peinado y maquillaje que son premios que casi ya no se dan diseño de vestuario diseño de producción guión original y por supuesto canción original con el tema I'm Just Can precisamente este tema que hizo Ryan Gosley el terreno de televisión o series con más reconocimiento en esta noche fue The Bird y Beef empatando empatando con 4 premios cada uno la sorpresa fue principalmente como les comentaba el premio I'm Just Can interpretada por Ryan Gosley que ganó mejor canción o sea realmente por ahí hasta se ve el video como Ryan no se cree que haya ganado él siendo un actor y este tema haya ganado precisamente en esta categoría musical fue realmente muy curiosa en ese sentido en esta canción de I'm Just Can le ganó precisamente al tema What Was I Met For que es precisamente un tema que canta Billie Eilish la cual la semana pasada ganó en los globos de oro y aquí le dieron la vuelta inclusive Emma Stone también se llevó un triunfo a mejor actriz por su película Poor Things y le arrebató por así llamarlo el premio a Margot Robin que ella precisamente era la favorita para ganar con Barbie ¿Qué otros premios hubo? Bueno precisamente también fue a mejor animación con la película de Spider-Man Across the Spider-Verse que estamos hablando de la versión 1 que ya todos han visto por ahí mejor actor de reparto en Oppenheimer que les comentaba se lo llevó Robert Downey Jr. este es el señor que todos conocimos como Iron Man que está evolucionando en sus papeles un poquito y me quedó un guión original que esto fue basado precisamente por la escritora Greta Gerwin y no a Bobach algo así se llama por el tema por el tema no la película de Barbie los premios precisamente que se dieron en los Critic Choice Awards ya pasaron los globos de oro ahora vamos a ver qué pasa precisamente con los premios de la Academia los premios Oscar a ver ahora si se va a poner lo bueno de lo bueno el tiro con tiro por dónde estará la costa seguramente van a estar peleándose Oppenheimer Barbie y Poor Things en esta situación los premios van a estar campechaneándose en estas tres según yo ya veremos ya les traeremos la información vámonos con más música regresamos a la programación soy Oscar Huitrón qué bárbaros con estos premios ahí estuvimos a los Caligaris con que corran oigan vamos a hablar precisamente ahora precisamente precisamente mente ándale pues sobre una de las estrellas que ha dado mucho a que hablar ya hemos platicado muchísimo de esta persona que es la ganadora de muchos billetudos muchos dólares que ganó en los Globos de Oro inclusive Taylor Swift sigue dando de qué hablar esta artista ¿por qué? porque ahora así ya se puso seria la cosa comunidad ustedes recordarán la famosa nota que dimos que todos conocimos de la revista Forbes cuando mencionó que al conejito malo se iba a volver el nuevo rey del pop bueno esto es aparte ahora la cuestión es de que ahora Taylor Swift le ganó a Michael Jackson ¿cómo es esto posible? dirán ustedes bueno pues Taylor esta mega estrella del pop que está allá en Estados Unidos que bueno es una de las proyecciones globales que rompió un nuevo récord histórico con su ya famoso de Eras Tour al superar precisamente al documental póstumo de Michael Jackson que todo mundo conocimos This Is It del año 2009 bueno como la película documental concierto que tiene en ese contexto bueno precisamente la de Taylor se volvió la más taquillera de la historia según los datos oficial de la AMC de Eras Tour terminó el último domingo pasado apenitas con una recaudación mundial de 261.3 millones de dólares o sea vean nada más lo que se está embolsando de esa mujer Swift que no pudo imponerse dentro de la producción audiovisual de los globos de oro que les había comentado que estaba participando bueno pudo alcanzar este nuevo hit tras ganar 8.7 millones de dólares en su primera semana su primera semana de exhibición allá en las tierras de China según informó el portal de información de espectáculos de Hollywood Report hasta el momento aquella marca le pertenecía obviamente al gran señor Michael Jackson nadie lo había podido superar hasta cuando él recaudó eso es lo interesante 261.2 millones de dólares en la taquilla mundial obviamente después de su fallecimiento fue cuando sacaron este documental concierto por el mes de junio del año 2009 Taylor lo superó por .1 por .1 millones o sea vean nada más cuántos Taylor 261.3 y Michael .2 esta mujer le está rompiendo todo todavía le falta seguramente va a sacar más dinerito porque estamos hablando de que esto de que generó de 8.7 millones en su primera semana de exhibición en China todavía le va a faltar más entonces ahora hay que dar en cuenta que los tiempos son muy distintos de Michael lo sacaron en el año 2009 ya tiene sus ayeres y Taylor en el año 2023 24 está generando más a esto gracias también a ayuda de las redes sociales que se volvió más popular la artista hay que tener un poco en balance lo que habíamos platicado sin redes Michael hizo lo que hizo y con la actualidad con la tecnología nuevos artistas como Taylor está generando más interés más conocimiento llega a más partes etcétera entonces ahora le están quitando este título a Michael precisamente en cuestión de ganancias por así llamarlo dentro de ese contexto pero a pesar de que Taylor es una gran artista y que es toda la gente está vuelta loca por ella especialmente las chicas los jóvenes Michael es Michael hay que aceptarlo y aunque pueda ser vencido su legado va a durar para siempre estoy seguro que va a durar más que cualquier otro artista junto con otros colegas que ha tenido por ahí vámonos con más música regresamos de volada a su programación no se vayan soy Oscar Huitrón ya son las 15 horas con 43 minutos transmitiendo desde México en su programación de Factor Retro Comunidad vamos a hablar precisamente que en el año 2017 el fundador de una de las revistas para caballeros más reconocida a nivel mundial Playboy el fundador Hugh Hefner deseó ser enterrado sepultado al lado de la actriz rubia más querida de en su momento en los sesentas Marilyn Monroe Hefner que murió un miércoles hace muchísimos años a 91 a 91 años de edad compró fíjense en 1992 la cripta continua a la tumba donde descansa Marilyn Monroe ahí en el parque portuorio de Woodswood Village en Los Ángeles California por tan solo unos cuantos a ver ¿cuándo traigo en la cartera? 75 mil dólares aquí los traigo fue lo que me sobró de mi domingo así es este hombre quiso ser sepultado al lado precisamente de esta mujer actriz cantante los adeptos del editor inclusive lea lo elogiaron en su momento por redes sociales por su apreciación de querer hacer este tipo de movimientos hacia Monroe quien figuró en las primeras portadas de Playboy antes de su fallecimiento prematuro en 1962 hay que recordar que Marilyn Monroe de joven ella había aceptado posar totalmente desnuda para un calendario cuando se encontraba con poco trabajo actoral y económicamente estaba totalmente desesperada dijo ¿qué hago? necesito trabajar pues ni modo eso es lo que tengo que hacer y le pagaron 50 dólares por este modelaje que estamos hablando de los años 60 más o menos por allá ¿no? entonces dijo pues no tengo con qué con queso las enchiladas diría aquí en México cuatro años después Hefner pagó 500 dólares a una a la empresa de los calendarios allá en Chicago por los derechos de mostrar a Marilyn totalmente sin ropa sin nada encima y la revista obviamente estamos hablando de que le iba a pasar a la revista esta revista para hombres Playboy ganó 50 mil dólares la revista vendió 50 mil ejemplares casi todo en un día o sea no por dinero sino ejemplares 50 mil en un solo día o sea para que vean a qué nivel la gente el ¿cómo le podemos llamar? el morbo la curiosidad el chisme como ustedes le quieran querían ver a una de las actrices más reconocidas que en su momento fue un sex symbol Marilyn Monroe querían verla sin nada inclusive el señor Hugh Hefner comentó soy un creyente en las cosas simbólicas eso precisamente lo explicó este gran gran hombre poder estar eternamente al lado de Marilyn es una propuesta demasiado increíble para pasarla de alto entonces estaba tan obsesionado él comentaba que las mujeres rubias lo volvían loco y que Marilyn Monroe era de esas mujeres que no podía creer que podía estar con ella nunca la conoció de hecho nada más creo que nada más habló con ella por vía telefónica y es todo entonces dijo bueno si nunca la voy a poder conocer si no la pude tener en vivo para mi revista yo quiero estar sepultado al lado de ella como que tenía problemillas el señor no muy obsesionado con este tipo de de mujeres y especialmente con Marilyn está bien que a la gente esté gustosa por ciertos actores actrices cantantes estrellas pero ya llegar a ese nivel digo para él fue el cambio que traía en la bolsa para pagar esta cripta pero ya llegar y no no me importa yo quiero antes de morir ese espacio para mí ustedes tuvieran la oportunidad al lado de quien pasarían la eternidad así en una en una cripta bueno vámonos con más música nos sacamos a recta final vámonos con víctimas del cuerpo cerebro y regresamos a su programación ya llegamos a la parte final de nuestra programación comunidad muchas gracias por haberme acompañado en esta hora completita de buena música vamos a escuchar precisamente Alejandra Guzmán Ducandú y víctimas del doctor cerebro recuerden que se pueden conectar mañana para seguir gozando de esta buena programación y la música a partir de las 15 horas tiempo de México aquí en su radio Best Hits International Radio recuerden que en mis redes sociales me pueden encontrar como Wittromanía en Instagram TikTok Spotify YouTube ahí estamos precisamente subiendo material que les puede ser de mucho interés o alguna otra que tontería por cierto comunidad les tengo una noticia interesante que esta gran radio esta gran emisora que les ha traído especiales buenos locutores buena programación música internacional está por cumplir un año más vamos a precisamente al aniversario aquí en su radio y esto es gracias a ustedes porque precisamente han estado aquí presentes dentro de este contexto de estas programaciones que bueno sin ustedes obviamente esta radio no estaría presente no estaría viva no cumpliría un año más de aniversario de existencia así que muchas muchas gracias entonces nos vemos mañana recuerden que en la noche también voy a estar a las 10 a las 22 horas en la programación de Golden Music para que se conecten y también estén enterrados de todos los chismesitos que estamos llevando con la buena música ochentera de los 70 a los 2000 para recordar cuando éramos unos jovenzuelos unos pilluelos escuchando estos temas recuerden mujeres mujeres recuerden cuando un hombre cuando un hombre les dice que lo va a reparar lo va a reparar no es necesario que se nos recuerden cada 6 meses si somos un poco lentos pero cumplidores cuídense mucho comunidad muchas gracias hagan el bien si me hará a quien si tienen redes sociales pues ahí se ven y como dijo el señor Cerati gracias totales